Hoy en nuestra entrevista nos acompaña Isabel Orellana Vilches, misionera e idente del Instituto ID de Cristo Redentor. Isabel es doctora en filosofía y autora de libros de muy diversa temática, entre ellos la biografía de Fernando Rielo, fundador de los misioneros e identes. Ha desarrollado su labor docente y evangelizadora en muy distintos ámbitos y además es muy buena amiga del programa. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. La verdad que es una alegría estar aquí con vosotros otra vez. Isabel, recientemente has celebrado tu boda de oro de vida consagrada con una misa, a la que has tenido la oportunidad de compartir con familiares y amigos el regalo de tu vocación. 50 años que en tu caso se han convertido en una maravillosa aventura. ¿Es así? Totalmente. Cuando uno se enamora y ese amor se acentúa día tras día, es una aventura que parece que nunca hubiese empezado y desde luego uno no desea que termine jamás. Y cuando se trata el amor de tu vida, se trata de Cristo, entonces ya no te digo nada, porque todo es una bendición. Lo es, como es una gracia, es un milagro haber llegado hasta aquí. Se suele decir que la familia tiene un papel fundamental en lo que es el desarrollo de una persona, pero aunque naciste en Aragón, tus padres eran sevillanos, de Montellano, y te criaste en un ambiente familiar cristiano y también creyente. ¿Qué destacarías de esa educación recibida, pero sobre todo de tu madre, de la figura de tu madre tan especial para ti? Bueno, yo tuve la gracia de tener unos padres muy comprometidos. Mi padre era eminentemente mariano, yo lo recuerdo desde que tengo uso de razón, arrodillado a los pies de la cama rezando a María. María fue una persona con un amor a María, a María bajo la advocación de la Inmaculada. Y mi madre, sin desestimar naturalmente a la Virgen, era una persona también muy de Iglesia, los dos lo eran, muy comprometidos, pero ella tenía una devoción a San José muy, muy particular. Entonces yo he crecido conociendo los primeros viernes de mes, los sábados de San José, los rosarios de la Aurora, las procesiones, porque lleva con ella a todas partes. Así que ha sido una gracia, porque en casa eso se vivía de forma natural y diaria, el rosario era de rezo diario. Cuando el padre Peyton decía que la familia que reza unida permanece unida, pues eso era algo que mi padre repetía constantemente. En el origen de la vocación religiosa siempre hay una llamada de Dios, que se vale a veces de las personas concretas para realizar su elección. Pero ¿qué le ocurrió a aquella chica de 17 años, que por entonces, en el año 1969, trabajaba en la Biblioteca Nacional? Bueno, primero decir que no comentaba antes que mi madre ha sido misionera idente. Porque a mis padres admitieron mi vocación inmediatamente y además mi madre me ha seguido, mi padre murió muy joven, me ha seguido en toda la vocación. Y hay en la institución nuestra una misionera en Madrid fruto de su voto apostólico. Yo creo que ya estaba un poquito preparada, ¿no? Porque yo le pedí a María ser santa, sin ser una niña ñoña, que no lo era, nunca lo he sido. Pues yo creo que era una persona de mi tiempo. Y quizá cuando esta joven me abordó y sin más preámbulo y sin que me dijera nada después, me formuló la pregunta, ¿tú quieres ser santa? Y no me dijo nada más. Y yo le respondí que sí. Pues yo, evidentemente, ese fíate, ese hágase, no sabía las consecuencias que me iba a traer, pero ni las pensé, ni me importó. Y menos hoy día, que mirando retrospectivamente, doy gracias a Dios por esta bendición que a mí me cayó en un lugar tan poco ordinario, para hablar así como son los servicios, los servicios de la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿qué supuso para ti, Isabel, descubrir y conocer el Instituto Idente? Porque desde muy joven tuviste que asumir labores de gran responsabilidad en distintas ciudades de España. Sí, he recorrido de una parte a otra parte, casi del norte al sur, pues la geografía española, sí. Por distintas circunstancias se ve que Cristo no me ha querido nunca en lugares de misión, en los continentes como tenemos. Yo entré en el año 11 de la Fundación. He tenido la gracia de conocer el desarrollo de nuestra institución, primero en España y luego el salto que se dio a América del Norte, América del Sur, y luego otros continentes y otros países también europeos. Pero a mí, Cristo, aunque ha habido situaciones, ha habido momentos, mejor dicho, en los que sí que estuve designada para salir a Guatemala y otros lugares, la Providencia no ha querido que yo saliese de España. Entonces, el desenvolvimiento de mi vida misionera se ha desarrollado todos estos años aquí. Sabemos que el carisma idéntesis se caracteriza por un seguimiento, identificación con Cristo, con una clara vocación a la santidad, promoción de la vida comunitaria y también de la misión evangelizadora. Pero, ¿cómo se puede vivir estos valores en el mundo que nos ha tocado hoy vivir? Bueno, pues ser testigo de Cristo no es que sea tan complicado. Cuando uno tiene esa apertura del corazón, esa disponibilidad a cumplir su voluntad y hacerlo, además, sin transiciones, sin componendas, sin ninguna búsqueda de autojustificaciones de ningún tipo. Entonces, esa coherencia, esa autenticidad que da la vocación, uno la vive perfectamente en el ámbito laboral. Yo ya por edad me jubilé, sigo prestando el servicio a la iglesia, pero toda mi trayectoria familiar, laboral, universitaria, en fin, académica, pues es ser testigo de Cristo ante la persona que tienes delante. Para lo menos intentar que tu respuesta sea, a cualquier cosa que te plantean, la de un seguidor de Cristo, la de un hijo de Dios. Bueno, Isabel, eres autora de la biografía oficial de Fernando Rielo, fundador de los Misioneros y Dentes. ¿Qué nos dirías de él y, sobre todo, qué ha significado en tu vida consagrada? Voy a empezar por lo segundo, porque lo que dijera de él, no hay programas en el mundo, no hay tiempo para poder decir todo. Lo que ha significado para mí ha sido todo. Porque es verdad que yo provenía de una familia, como ya he dicho, comprometida, creyente con la iglesia. En mi casa era muy frecuente que hubiera sacerdotes tomando café o lo que fuera. Pero yo con él, como era una niña y tuve la gracia de ir todas las tardes a su casa, a su domicilio familiar, y ya entablar entonces un vínculo estrechísimo con su madre y sus hermanas, Pilar e Isabel, pues, y lo veía él, él a veces me franqueaba la puerta, yo creo que desde el primer momento viví la experiencia de una vocación en familia, en familia, que es lo que él quiso que fuésemos siempre, una familia adorable, decía él, de hermanos. Y entonces, ahí lo que ha habido es un inmenso cariño, y yo no puedo decir, sigo a Cristo porque quise mucho o quiero mucho a mi padre fundador. No, pero desde luego no es una cosa sin la otra. ¿Por qué? Porque lo que él me ha hablado siempre de Cristo, es lo que dice el Evangelio, es decir, yo si trasladase al mundo real, diría, Cristo no me diría otra cosa que lo que él me dice, no sé si me explico. Él me dice exactamente lo mismo, porque no ha hecho uso más que del Evangelio, y luego porque humanamente era la persona tierna, sencilla, pendiente de todos, generosa, yo creo que todo eso ha sido una gracia que todavía hoy me sorprende. Has nombrado Isabel la gracia de Dios, pero ¿qué papel ha jugado en tu vida la gracia y también la misericordia de Dios? ¿Y cómo lo has experimentado en todos estos años, 50 años? Lo cuentas muy fácil, pero me imagino que habrá habido momentos y momentos. Cuando Cristo es el centro de tu vida, las circunstancias que se han superado, ¿qué pueden ser? Yo es que creo que lo más complejo puede estar en la convivencia, por el defecto dominante de uno, por las tendencias, por las flaquezas, no tanto con que te trasladas de una ciudad a otra, por ejemplo, y alguien puede pensar, pues fíjate tú con lo bonita que es esta ciudad, yo he tenido la suerte además de estar en ciudades muy bonitas de España, en capitales preciosas, y dejar muchos amigos, también tengo esa gracia de tener muchos amigos en todas partes. Y luego, pues la gracia y la misericordia, evidentemente es todo. O sea, me llamó por gracia, San Pablo lo deja claro, no se escoge de lo más ruin de lo tal, pues es verdad, para la mayor gloria suya, pues bueno, pues ha sido una gracia que él me eligiese a mí, que él también dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros, me elige, y esa expresión, me elige, a mí me conmueve poderosamente. Y ese, como esa frase del profeta, aquí señor, no, o sea, ese sentimiento, que se cumple en mí tu voluntad. Eso es, esa complejidad en el día a día, es la que a través de la oración, la recepción de los sacramentos y la Eucaristía, pues es lo que va haciendo que día tras día tu vida continúe en pos de la gracia que te basta, que recibes para cada situación. Que no es fácil, Isabel. No, pero tampoco es una tragedia, quiero decir que yo creo que, ya alguna vez te lo he comentado, mi segunda piel, si se puede decir así, es que soy idente. Hay que llamarme Isabel porque es mi nombre de pila, pero yo idente soy hasta la médula, es decir, porque para mí ese carisma me ha supuesto absolutamente todo, pero eso ha sido una gracia de Cristo y sigue siendo una gracia de Cristo. Y la misericordia toda porque no ha mirado como soy yo. Y si lo ha mirado, lo mira con tanto amor, con tan infinita ternura, que me sigue sosteniendo, me sigue manteniendo, y con esta alegría que me da, que le sigo, y que bueno, hasta el fin de mi vida es lo que le suplico. Y he pedido que en esta Eucaristía pidan todos los que han estado presentes y todos los que me conocen y lo saben, que pidan por mí, porque hasta la muerte tengo que seguir a Cristo. Bueno, no quiero terminar esta entrevista sin hablar de esa tarea docente tuya y evangelizadora a lo largo de todos estos años, especialmente con los más jóvenes y también en el ámbito universitario. ¿Qué nos destacarías de esta experiencia? Pues vuelvo a decir, antes he comentado, cuando Cristo es el centro de tu vida, en realidad todo lo demás queda integrado dentro. Por tanto, todas las tareas que yo he hecho de orden apostólico, intelectual, pues formaban parte de mi día a día igualmente. Y luego pues he comenzado a escribir, porque también siguiendo a Cristo a veces se descubren muchas cualidades, muchos dones que Él te otorga. Y en mi caso puede ser la escritura, que parece que es un don innato que tengo, con el que seguramente nací, no me cuesta nada escribir, o sea, la verdad, y haber hecho uso de esa gracia que he recibido para la evangelización. Por esto que todos mis textos procuran también, que siempre tienen como objetivo destacar los valores y animar a toda persona en la reflexión a la búsqueda de ese valor, que es el que te reporta paz, felicidad y que te ayuda para afrontar las contingencias de la vida. Isabel, bodas de oro, 50 años, y está muy claro que eres una enamorada de tu vocación, pero ¿cómo se puede invitar a una persona joven o no tan joven a estar atenta y abierta a la vocación religiosa? Es un vértigo extraordinario. Cuando la gente dice, es que quiero tener experiencias, tenga usted la de seguir a Cristo, la de responder al Evangelio, y verá que será inmensamente feliz y además hará felices a todos los demás, ¿no? Porque yo creo que es que a veces elegimos mal, pero cuando nos dejamos elegir por Cristo, ahí hemos dado en la diana. Esa es la verdad. Con eso nos quedamos, Isabel. Muchísimas gracias por este testimonio de vida con mayúsculas y, sobre todo, felicidades por estos 50 años de seguimiento a Cristo y de servicio a su Iglesia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana, a ti y a todo el programa. Gracias. Y a todos los televidentes. Gracias. Gracias.